Se acompañan damas y caballeros, vámonos con las cumbias sabrosas Para la gente cumbiambera, que hoy nos acompañan Así que vámonos con la música nueva Damas y caballeros, vamos a bailar lo nuevo de lo nuevo para todos ustedes La música nueva se llama y se titula Dos Corazones que se aman, que se quieren Escúchalo, esta noche en New Jersey Y que se venga la cumbia, que se venga la cumbia Que se venga la cumbia Dos Corazones Vamos a hablar y ser Dos Corazones dice Ya viene dos segundos Hoy esta noche Para mi chamaco Ese flaco de oro Para los videos Esta noche dice La gente de New Jersey Hoy venimos a bailar Buena música Escúchala dice Por la chabomanía Oye la famosa castana Vamos que sabor Que sabor Oye la gente bonita que nos acompañan Cumbia Latina Roque Nueva York Roque Nueva York Dos Corazones Que se aman, que se quieren Para ti, para mi Escúchala Estrella de la cumbia Grábale Juanito Mix Flaquito de oro Con la chabomanía Micofán en sonido chambaón Pasión latino Latino estéreo DJ Lenny En sonido pánico Esta noche ya presentes Con el buen sabor Buena música Los románticos de la cumbia Hoy esta noche Es imposible Ante los ojos de la gente Fuero sentimiento Y sabor Hoy esta noche Toda la gente de Álbol y Par Y los alrededores En la famosa cascada Hoy presentes Escúchala Más elevir el sonido Malán Guerrero El sonido de la coca Sonido chapó Mi compadre Más adelantino Toda la gente de New Jersey Échale güey Y la güera Antonio Pérez Que baila rubia Son las chicas hermosas hoy De la famosa cascada La gente de Álbol y Par Hoy con nosotros Buena música Buen sabor Hoy para ti Jeleni Hoy que nos acompaña Jeleni Somos dos amores Imposibles Dos corazones Sí, dos corazones Que se aman C-c-c-c-c-cumbia latina Alex Vicente El famoso Jordan En el Bronx Nueva York Somos dos amores Imposibles Ante los ojos De la gente Bueno, vamos a seguir Nos vemos Continuamos